Ay, hombre, es que el Pedro ahora a mí me vive mandando cadenas de WhatsApp que dicen que una peligrosa ideología de género quiere acabar hasta con el tinto mañanero, ¡hombre! Y yo siempre le pregunto, venga, Pedro, de verdad, ¿usted de dónde saca toda esa cosa? Y él me dice que es que se lo mandan por Internet que unos amigos en los que él confía. Pero vea, ¿sabe qué? Estos no son de leche y yo seré viejo, pero no pendejo. Y a mí me dio por comentarle a la Nora y la Nora me dijo, ¿es que usted acaso no ha visto la encuesta de las de sentido? Y la verdad yo no la había visto. Y eso no es como Pedro está pintando las vainas, ole. Vea, 90% de papás y mamás apoyan que los LGTB, el TVT, tengan los mismos derechos que las demás personas. Ni más ni menos. Igual esa gente paga impuestos y también montan Transmilenio como uno, ¿o no? Mire, los datos de esa encuesta son opuestos a lo que el Pedro me está diciendo. Y la verdad es que los papás y las mamás sí quieren que a los niños les enseñen de la sexualidad, contrario a lo que nos pasó a nosotros que no nos enseñaron de nada, ole. Mire, lo que pasa es que a la gente como el Pedro ni siquiera se toma la molestia de investigar qué es lo que enseñan en los colegios. No tienen ni idea de la situación de las personas LGBT, que porque supuestamente si se pone a averiguar, la gente se pone a decir que es que de viejo se volvió maricón. Y la verdad es que a Yoli es que al Pedro y a la gente así le meten los dedos en la boca todo el tiempo. Mejor dicho, esa gente para lo que sirve es para hacer ruido, pero conmigo no cuenten mis amiguitos, porque es que yo tengo mi cacumen, yo me hago preguntas, cojan oficios, ¿sabe qué? Parrandas, ocupados. Yo aquí tengo que ponerme a llenar mucho crucigrama. A ver, llamada hoy la ciudad de Ho Chi Minh.